Estoy grabando, estoy grabando Candela contigo, galluco, mamagüevo Pa' ver, pa' ver Estoy grabando Pa' nené, pa' nené Estoy grabando para hacer a la brega Gana esta, oíste El menor, el fuerte Véanlo, ahí se llama El menor de Puerto Plata Venlo ahí El menor y agua lluvia Ven, ven, ven Estoy grabando A nené, a nené, esta pata Cuidado, poppy Ahí está, oíste Allí está guay sin VMware VOL, DOoping Each ofلم Eh, con 26 días thema rica Om, ya, mi uno Como, yo Om- ¡Gracias! 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 Ya, que dichoso va Está dichoso en los huevos ¡Venga acá! ¡Ven acá, Gayu! ¡Ven acá, Gayu! ¡Ven acá, Gayu! Menoy, Menoy, que ya se cagó, que ya se cagó, venga a cagar yo, venga a cagar yo, venga a la iglesia esa, ladrón, venga a cagar yo, si no le da, puede pedirle tanto a la boca, no le da, no le da, dije yo que no le da, con los ordenables, con los ordenables, con los ordenables, venga a ver, tenéis, 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 tenéis. Gracias. 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 ¡Eyes! ¡Familia! ¿Cómo es? ¿Qué es esto? Ahí pariguayo. ¿Todo te sale mal? ¿Cómo es el río? Llega, lo comis. Ay, que tú me la vas... ¿Qué he hecho el amor? Sí. Esa es la gran... En el medio de aquí hoy, se va a caer. El mío es un sicario, coño. El mío es un sicario. El mío es un sicario, coño, dije que yo. El mío es un sicario, el mío, es un sicario. El mío es un sicario, coño. El mío es un sicario, dije yo, coño. El mío es un sicario. El mío es un sicario. El mío es un sicario, nene, coño.